¿Habrá lealtad del PRI a Beatriz Paredes? Se lo cuestionamos a la propia aspirante priista a encabezar el Frente Amplio por México en las elecciones presidenciales del 2024. Recordemos que, con base a un sondeo, quedaron tres finalistas para convertirse en el candidato o candidata presidencial, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill. Para contrastar propuestas, el Comité Organizador organizó foros regionales. El primero se realiza este jueves 17 de agosto en la ciudad de Durango. La primera finalista en llegar a la capital duranguense fue Xochitl Galvez. Incluso arribó un día antes para tener un encuentro con simpatizantes en el Parque Guadiana. Encuentro donde no solo estuvieron simpatizantes y militantes del PAN. También estuvo el líder del PRI, Arturo Yañer, y otros candidatos priistas que recibieron y promocionaron con entusiasmo en sus redes sociales a la precandidata Albiazul. Ante dicho entusiasmo y promoción, le preguntamos a Beatriz Paredes su punto de vista. ¿Qué espera de su partido? Porque ayer, por ejemplo, ya estuvo aquí en Durango Xochitl Galvez, tuvo un encuentro, ahí andaban algunos priistas, la recibió su dirigente estatal, andaba una que había sido la líder de las mujeres priistas, aplaudiendo, levantando la mano. A ver, esta contienda, ¿qué espera usted del PRI en este caso con su proyecto? Pues a mí me parece muy bien que los tres partidos hayan recibido a Xochitl, como que reciban a Crin, como que me reciban a mí. Me parece que estamos en un frente amplio. No inventemos conflictos donde no existen, y menos en un estado donde es evidente que el liderazgo de Esteban Villegas es un liderazgo que impulsa a la sociedad civil, que trasciende a los partidos, que evidencia que los partidos pueden trabajar juntos en beneficio de Durango. Yo creo que a la gente, a todos en general, las camisetas partidarias en ocasiones ya le quedan pequeñas. Lo que importa es la resolución de los problemas. Hay problemas muy serios en el país, como para que estemos nosotros pensando solo en los mismos. Yo no tengo confianza a mis correligionarios. Y la respuesta que tuve en un respaldo multitudinario de mis correligionarios en Durango, ratifica esa confianza. Yo espero, no solo del PRI, sino del PAN, del PRD, y sobre todo de la ciudadanía duranguense, un gran entusiasmo, una decisión, para participar ampliamente en las próximas elecciones internas del 3 de septiembre, que se interesen en conocer nuestras propuestas, que estén atentos al debate hoy en la noche, y que el 3 de septiembre puedan respaldar las propuestas de su amiga Beatriz Paredes. Porque lo que sí les puedo garantizar, nadie de los tres precandidatos que estamos participando en esta etapa conoce mejor a Durango que su servidora.